Bien, hace un mes salió un fanfic llamado ¿Qué hubiese pasado si Vegeta caía en Shingeki no Kyojin? Hace dos semanas también hice un review de Gringo Loc Anime Ahí les pregunté si querían que reseñase Vegeta en Attack on Titan Y me dijeron que ni se te ocurre, pero hace 10 días creo Me dijeron que sí, ya querían que reseñase Vegeta en Shingeki no Kyojin Se preguntan ¿Por qué? Bueno, es porque ya está completa la teoría Sí, ya llegó a tocar el manga Bien, primero pensé que era una de esas teorías con Vegeta Super Saiyajin azul, pero no Muy bien, si la tortura no funciona tal vez un poco de ternura, sí Mmm, me agradan tus gustos Sino que es el Vegeta niño antes del inicio de la serie Así que... No cumplió la orden de Freezer y no se fue a su planeta En su lugar se desvió y llegó al mundo de Attack on Titan junto con Nappa Cosa que no venía incluida en el título Así que ocurre una idea muy original del canal Y por lo que veo exclusiva de él Que es que Vegeta no cae en las murallas Sino que cae con los guerreros Sí, normalmente pensaría que esto es algo así como divertirse venciendo al más fuerte del pueblo Luego de eso destruir el mu... destruir el planeta o venderlo... bla 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 Pero entonces en esta versión a Vegeta le entró la curiosidad y vio como los guerreros destruían la muralla Así que se aburrieron y se convirtieron en los arus y empezaron a destruir Y supongo que alejaron a los tianes que se las desacercaba Bueno, de ahí, de alguna manera, con el rastreador hayan a Frida Reis Y aquí hay una pregunta trampa Ya que dice Like para que destruyan las murallas ¿Saben qué significa? Significa que o no quería continuar la serie O quería obligar al público a continuarla a manera del autor Y estuvo así los primeros capítulos La destrucción de la isla tiene un final abierto Ya que todos sumimos que destruyeron la isla junto con las murallas y sus titanes Y saben algo, acostúmbrase Porque tendrán muchos momentos a libre interpretación en esta teoría Supongo que se quedaron en el planeta por la comida Ya que se quedaron en mare Y ahí pasaron un tiempo hasta que un día Radic llegó Y fueron a buscar a Kakaroto Y como los ayudaron Los marleyanos le empezaron a sus guerreros ¿Qué pasó con Jimir? No me acuerdo Bueno Supongo que el exceso de gente con quien pelear Convenció a Goku de unírseles Y ir a matar a Freezer Que por alguna razón está en Namek Ya que, aunque no escuchó de las esferas del dragón Igual fue Bueno, es decir Freezer mata a Annie Vegeta se convierte en Super Saiyan Los antihéroes ganan Y no sé cómo describirlo Pero desde ahí Los guerreros usan las esferas del dragón para revivir a Annie Les quitan la maldición de los 13 años Y Vegeta formó una relación con Annie Sin romper nada legal Y pasa algo con el poder mandíbulo Que ahora no me acuerdo De ahí ocurre la saga de Cell Con el hijo de Annie y Vegeta Reemplazando a Trunks Y el hecho de jugar con el modo Saru Les permitió conseguir el Super Saiyan 4 Cosa que la verdad aprecio Y le encuentro mucha lógica A esto de los gigantes El hijo de Vegeta y Annie que viene del futuro Tiene la habilidad de hacerse Super Saiyan 4 Y encima de eso tiene el Titanacor Acorazado y redado por el Reiner del futuro Así que aquí ocurre una paradoja con Cell Y no solo hablo de los viajes en el tiempo Sino de viajes entre dimensiones Y esos en el tiempo Ya que al final pienso que Maxel Necesita hacer una ova Donde explique los viajes en el tiempo Ya que Cell mató a Eren Robó la coordenada Y está hecho del Dianos Por lo que puede convertir a los 3 juniors en titanes ¿Saben algo? Es un buen punto Un buen punto para la trama Y Cell usando esos poderes Fue casi imposible vencerlo Tuvieron que usar el Mafuba Y encima de eso usar las esperas del dragón Para quitarle su poder titán Y así sí poder matarlo ¿A dónde fue el poder? No tengo idea Bueno, por fin Los tireros regresan a Mare Y Eren del presente Que por alguna razón está vivo Bueno, sigue con esta de las paradojas Si es el presente Ya que, bueno Sí, es algo confuso Es algo confuso todo esto Bueno, ya Basta del resumen Vamos a empezar con la review real Debo decir que Que aprecio el Okendo Ya que gran parte de los videos de Maxel Están escritos La imagen Bueno, la imagen está estática Pero tampoco es que enriquezca La experiencia Algunos temas Como Creer en Marley Que Goku se une El Osaru Super Saiyajin Ser hecho Ser hecho del Diano Son cosas que Innovadoras para mí Puntos malos es que Bueno La narrativa trata de avanzar demasiado rápido Y llega a saltarse detalles Que podrían enriquecer la trama Bueno, es todo lo que puedo decir Ya que eso de usar el Okendo Demuestra que Maxel Le tiene cariño a esto Ya que yo Esta es mi teoría Tengo la teoría De que cuando Maxel usa el Okendo Es porque espera éxito De esa teoría Y sí Y que muchos la vean Y cuando La es escrita Es solo porque se le ocurrió Y no cree que tenga mucho éxito Algo así como Un autosabotaje O un autoaclamacismo Esta es mi teoría Me despido Chao, chao